Música Soy un estudo de luz que está moviendo mi chica ciencia Y va a ser mi conciencia, está rojiendo mi corazón Y se está, está girando y que me lleva a la puerta del reto A veces me llevo el sol y se me nota, si ando que estoy Me animo a mí, me animo a mí, me animo a mí Que nos armarán con algo que suena Y suena como un regalo, cuando me animo mis caras Y se está, está girando y que me lleva a la puerta del reto A veces me llevo el sol y se me nota, si ando que estoy Y se me nota, si ando que me lleva a la puerta del reto Música 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 la noche que está embrujada y que nos envuelve cada vez más la noche que está embrujada y que nos envuelve cada vez más la noche que está embrujada y que nos envuelve cada vez más la noche que está embrujada y que nos envuelve cada vez más la noche que está embrujada y que nos envuelve cada vez más la noche que está embrujada y que nos envuelve cada vez más la noche que está embrujada y que nos envuelve cada vez más la noche que nos envuelve cada vez más